Está muy chévere, está muy chévere Ahora que viene, ahora que viene ¿Qué quiere que les cante? ¡Suéltala! ¡Vamos Javier! ¡Suena esa fruta! ¡De Colombia para el mundo! ¡Ay! ¡Hey! 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 Muchachos bailen la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia que la llena Que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Lo bailan en Santa Marta Cartagena y toda Colombia La cumbia que la llena Que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Y las muchachas bailan la cumbia Porque la cumbia emociona Y las muchachas bailan la cumbia Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Todo el mundo en la parranda Está gozando con las cumbias Y las muchachas bailan la cumbia Que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona ¡Vamos, chinges! ¡Vamos, chinges! Guadalupe, guadalupe ¡Que me manan! ¡Que perjudicen! ¡Me perjudicen! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nuestro povo sigue avanzando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Saca la maicena! ¡No me paren en la casa! ¡Tiene el ron! ¡Adejo!